Música Bueno, este va a ser mi primer tutorial de maquillaje para disfraz de vampires Así que les voy a enseñar como me maquillo para este disfraz Primero que nada vamos a tomar una esponjita y vamos a tomar nuestra base de maquillaje Y lo vamos a aplicar todo alrededor normalmente Y yo aquí tengo yo un maquillaje en polvo que es más claro que el otro En el cual lo vamos a tomar y no lo vamos aplicando por todo el rostro Porque los vampiros son más pálidos Entonces vamos a dar una capita en todo nuestro rostro De esta manera Para darle ese efecto Ahora vamos a continuar con los ojos Vamos a tomar todos los tonos negros, oscuros Que va a resaltar mucho la mirada de la vampireza De ser profunda la mirada Vamos a tomar nuestro delineador Y vamos a hacer un efecto con los ojos Con lo que es la sombra negra Y vamos a delinearlo de esta manera Igualmente arriba del párpado Igual lo vamos a hacer con el otro hojito Vamos a darle un tono más claro Para darle un tono más claro Para darle un tono más claro Para darle un tono más claro Igual en el abejito Y podemos también con el dedo Esfumarlo tantito para que se esparza en todo el ojito Ahora Vamos a tomar una sombra gris Y lo vamos a aplicar De esta manera En el ojo Y volvemos a tomar la sombra negra Y vamos a aplicarlo en el ojo Lo vamos a difuminar Aplicamos tantito negro Y vamos a tomar nuestro delineador negro Vamos a tomar un tono rosado Para darle color a las mejillas También puede ser oscuro Para darle más intensidad De este color Y marcar un tono rosado Y marcar el mentón Y la nariz Un poquito en la frente Vamos a tomar un tono rosado Vamos a tomar algo de brillo Blanco Igual con el dedo Para que se marquen bien El párpado El párpado Ok Si quieres así de verdad Ok Con el otro brochita Vamos a darle más intensidad al ojo Ver Ver Hacer el ojo Más grande De esta manera Y vamos a delinear Y vamos a delinear Aquí ya nos visitó Candy Candy Ahora vamos a aplicar algo de sombra Cafecito Para las cejas De esta manera Darle color Ir marcando Y vamos a darle un poco de color A los labios Yo estoy utilizando Un color oscuro Un bronce Lo fijamos bien Y listo Podemos darle un poco de color Yo aquí tengo un rojo Para darle brillito Y es el color De las vampiresas Y ahora faltan Las pestañas Vamos a aplicarlas Este tiene brillito Para poner Las pestañas Necesitamos pegamento Y dejar secar Unos segundos De esta manera Lo vamos a dejar secar Igualmente hacemos lo mismo Con el otro Vamos a tomar Vamos a tomar La enchinadora De pestañas Y lo vamos A enchinar De esta manera Igual con el otro Vamos a aplicar El Rimel Lo vamos a aplicar De esta manera Igual abajo Hicemos lo mismo Con el otro Y vamos Y vamos a aplicar Las pestañas Postizas Yo aquí tengo Una Vamos a Medio cerrar El ojito Y Desde Donde inicia Y lo vamos Aplicar Donde termina Así De esta manera Que tal Dejamos a que se seque Y nuevamente Vamos a poner Delineador Para cubrir El pegamento Ya vamos A acabar Y listo Ahora vamos A vestirnos De vampirezas Y listo Me puse Una peluca De doble color Una capita De vampiro Y este vestido Lo compre En una tienda Departamental Y no en una tienda De disfraces Pueden conseguir Cualquier vestido Negro Que tengan A la mano Y listas Ya Super sexy Para ir a asustar Este día De Halloween Así que Yo soy Y me despido Y espero que te haya gustado Este tutorial De maquillaje Nos vemos Adiós 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 Gracias.